Seguimos con Frank Sinatra y vamos a recibir en esta mañana en Desayunos Informales a Juan Ignacio Bufa, futuro subsecretario del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca. ¿Cómo andás, Nacho? Bienvenido. Buen día, la verdad, muy bien. Ya ha estado con nosotros en más de una oportunidad, pero ahora en otro rol. Todavía no en el cargo, pero sí en esta transición de mucho trabajo. Exactamente, estamos en plena transición, trabajando bastante, interiorizándonos bastante de lo que es el accionar del Ministerio, que es un Ministerio bastante grande, tiene más de 2.000 personas trabajando. 2.000 personas, es un ministerio con más funciones. Tiene muchos institutos asociados, acuérdense que el Ministerio de Ganadería tiene vinculación con lo que es el Iña, Plan Agropecuario, INAC, INACE, o sea, hay muchos institutos, hay una institucionalidad agropecuaria muy vasta, entonces, bueno, hay que comprenderla, interiorizarse y entenderla, digamos. Hay también un sector que tiene una representación muy importante a través de las gremiales, hay un solo Uruguay que se va a manifestar dentro de unos días nuevamente, ¿cómo sienten el vínculo con el sector? Son gente que viene del sector, ¿no? Tanto vos como el Ministro. Sí, digamos, nosotros, a ver, la institucionalidad agropecuaria o las gremiales agropecuarias tienen un rol fundamental, digamos, en el accionar del gobierno y en el accionar de entender la realidad con que está pasando el sector. Ahí tenemos un vínculo muy fluido, venimos de la actividad privada, los conocemos a la actividad que desarrolla tanto la Federación, Comisión Nacional, Asociación Rural, CAF, Un Solo Uruguay también, hemos estado, yo como civil he participado de los eventos que ha desarrollado Un Solo Uruguay y en campaña uno analizaba que muchos de los planteos tenían absoluto sentido común y eso no cambia hoy que... Del lado a otro lado del pasado. Exactamente, así que bueno, de hecho, hubo una reunión convocada por el propio Presidente de la República con Un Solo Uruguay para poder charlar y poner arriba de la mesa los próximos desafíos. Así que hay un vínculo fluido y una conversación fluida con toda la institucionalidad agropecuaria. Lo que puede pasar ahí en algún momento es que las pretensiones del sector agropecuario no se acompasen con las posibilidades económicas. O sea, ¿los tendrá ustedes peleando con Arbeleche o los tendrá del lado del gobierno? Y bueno, yo creo que el ejercicio del gobierno es mucho decir no. O sea, es la gestión de la negativa. Hacer gobierno diciendo siempre que sí es bastante sencillo. Yo creo que hay que gestionar el no y lo que sí, como el propio Presidente ya lo ha dicho y el Ministro designado, Carlos María Uriarte, está aplicando, vamos a hacer un gobierno de continuo diálogo. Si es un no, vamos a explicar por qué es el no. Entonces, bueno... Van a atender, van a decir que es algo que el sector reclamó falta de... En parte el surgimiento de un sur Uruguay tiene que ver con eso. Pero te preocupa que te digan, ah, vos cuando estabas acá decías una cosa y ahora que estás ahí... Bueno, es parte de la regla del juego. No me preocupa. Sé que eso puede llegar a suceder. Y bueno, lo que sí, en una mesa siempre del lado del gobierno va a haber gente sentada, el Ministerio de Ganadería, para poder discutir los temas y poder plantear los temas arriba de la mesa y las restricciones que hay. Queremos hacer un gobierno para decir las máximas cantidades y sí, pero el ejercicio del gobierno, la ciencia es gestionar el no. Ignacio, el Movimiento Un Solo Uruguay surgió un poco pidiendo, reclamando un diálogo más fluido con el gobierno, reclamando bajar los costos de producción. En aquel... Ahora, hoy por hoy, como están planteadas las cosas, ¿el tema de la inseguridad en el campo cobra otra relevancia más allá de estos temas que ya estaban planteados? Sí, indudablemente, hay una problemática muy seria asociada a la falta de competitividad en muchos sectores y eso sigue vigente. El tema de la seguridad rural es un tema que nosotros en campaña, digamos, lo habíamos jerarquizado y puesto arriba de la mesa. y una de las cosas que nosotros criticábamos es esa falta de jerarquía del tema por parte del actual gobierno que está saliendo. Con el abigeato como principal problema dentro de lo que es la situación de inseguridad. Sí, es el abigeato y es la seguridad rural. Hace poquito teníamos en salto una situación de violencia extrema contra una familia y donde hay un lesionado. Digamos, yo creo que el tema de la seguridad rural es mucho más que el abigeato, es el robo, es el robo de ganado, es el robo de combustible, es el robo de insumos agropecuarios, maquinaria, pero es un tema inherentemente humano. La seguridad se vive de una manera distinta cuando uno está solo allá. Exacto. Pero, ¿qué cambió para que es un problema que supongo que existía siempre pero en una escala mucho menor se transformara en este combo de abigeato e inseguridad muy grande? ¿Qué fue lo que cambió? Mi opinión de lo que cambió fue tomar un compromiso que teníamos en campaña y que era coincidente con el Partido Colorado, con Carlos María también, en algunas instancias que tuvimos contigo coincidíamos, es poner el tema arriba de la mesa. Acá hay un ministro del interior que puso el tema arriba de la mesa y dijo que se va a crear una unidad de seguridad rural. Yo creo que ese es el tema. Cuando la gente empieza a conversar de los temas, se jerarquiza. Una de las cosas que nosotros reclamábamos en campaña era la falta de jerarquía del tema. Y hoy tenemos un ministro del interior y un ministro de ganadería que están discutiendo el tema y que están generando instancias de trabajo en estos días para poder avanzar en medidas concretas y en la implementación de esa unidad de seguridad rural. Yo creo que lo que pasó fue que se iluminó una situación que se estaba dando. Tenemos situación de abigerato, como vos bien decís, desde hace bastante tiempo. Pero acá hay un gobierno entrante que puso el tema arriba de la mesa con sus principales figuras políticas. Yo me refería, está bien, eso es un cambio ahora, pero ¿qué cambió en el Uruguay para que ese tema se disparara? ¿Es un problema policial o es un problema cultural? ¿Es un problema de la sociedad rural? Está muy buena la pregunta. Primero, para contestar esa, se necesita información. O sea, los datos de abigerato, o sea, las denuncias de abigerato no son, no están muy públicas, uno no las puede encontrar, uno que es bastante ducho en el manejo de la información y buscando información de varios lados. Se le dificulta bastante encontrar. Por ahí encuentran unas referencias en presentaciones más reservadas que las denuncias de abigerato son en torno de 2.000. ¿Qué vienen subiendo? ¿Es otro dato? Por año. ¿Qué vienen subiendo? Pero no hay datos contundentes que vos puedas decir esta problemática ha tenido esta trayectoria y estas son las zonas mucho más sensibles con respecto a este tema. Hay una falta de información para la toma de decisiones que creemos que es fundamental tener datos para tomar decisiones. No hay datos pero el tema se percibe como que viene empeorando sobre todo con las palabras de un ministro entrante que dice que es más negocio en Uruguay robar que trabajar por el precio de la carne y refiriéndose a la vigeato. ¿Coincidís con esas expresiones? A ver, no las... Digamos, no... Es una manera de decir que la situación está muy difícil. Yo creo que lo que... Digamos, no voy a interpretar las palabras del ministro pero creo que lo que puso el ministro arriba de la mesa fue que hoy es un tema de mucha relevancia por el efecto directo que tiene que es importante y sobre todo para los pequeños productores pero por sobre todo como señal al resto de la cadena productiva. O sea, que si nosotros estamos en un negocio en donde hay un componente de inseguridad que nos está atacando o estamos siendo afectados ¿cómo podemos reaccionar el resto de la cadena? El resto de la cadena productiva. O sea, no estamos del todo seguros. Entonces hay un efecto más de estímulo y mejor dicho de desestímulo de los productores a raíz de esta problemática. Y eso, digamos, para mí lo principal de este tema es la jerarquía o el realce que le ha puesto el gobierno en torno a la vige. Claro, un poco lo que planteo Uriarte es las condiciones están difíciles para producir por lo que hablábamos antes y ahora podemos volver respecto a la competitividad y del otro lado aparece este asunto donde se complica la situación y la falta de respuestas que hay y por lo tanto es más fácil para el que quiere robar que para el que quiere producir. Ahora, pensando en lo que quiere producir, ¿cuáles son los pasos para de alguna manera atender esas demandas que van a estar de vuelta en la proclama el próximo 23 de enero con las restricciones económicas que hay? ¿Cuáles son los primeros puntos a atender o las primeras cosas en las que se va a poder dar una respuesta? Bueno, ¿cuál es la agenda con respecto a esto? Primero, este tema obviamente lo va a liderar el Ministerio del Interior. Hay una reunión convocada para estos días de trabajo para empezar los detalles de la implementación de esta unidad de seguridad rural. Algunas cosas que nosotros hemos manejado en campaña y que le hemos charlado en términos generales, nosotros proponíamos el desarrollo de esta unidad de seguridad rural que en principio se basaba fuertemente en una reorganización de la propia estructura del Ministerio del Interior, o sea, había recursos asociados para eso. Hay un componente, hay una, hay, el tema de la Vigidato es, te vuelvo un poquitito para atrás, abordar el tema de Vigidato o resolver el tema de Vigidato no es cuestión de Messi, es cuestión de equipo. Acá la Vigidato para resolverlo tienen que coordinarse varias figuras. ¿Cuáles son esas figuras? Ministerio del Interior, el Ministerio de Ganadería haciendo controles, el Ministerio de Ganadería ha relegado mucho los controles de marca a nivel de camino, el Ministerio del Interior, o sea, no hay policía en el interior y eso es una falencia que la tenemos detectada y hay que reforzar. Está el, el poder, los jueces y los fiscales que tienen que entender cuál es, es el verdadero impacto de la Vigidato, o sea, cuál es la importancia de la Vigidato, tomar verdadera dimensión este, de lo que implica la Vigidato y los riesgos que eso tiene y ahí se han hecho talleres con fiscales. Ahora, es una inseguridad muy diferente a la, a la citadina y a la de la capital porque también uno pensaba que con toda la exigencia de trazabilidad que se le daba al ganado en nuestro país, el Avigidato se iba a combatir y hoy por hoy tenés a Vigidato de guante blanco que utilizan ese propio sistema de trazabilidad para robar y en cantidades que realmente afectan. yo sería un poquitito más precisa, es el mal uso del sistema de trazabilidad porque implica violar las caravanas, para poder usar eso, hacer ese delito de guante blanco, implica violar... Hablando de gente que está pasando hambre y va y roba una vaca, digo, para aclararle también al televidente, ¿no? Está claro que acá hay un micro delito y hay un delito más de guante blanco como vos decís y los dos son igual de graves y a los dos hay que atacar y a los dos hay que tratar de resolverlo. Pero también en esa figura que yo te venía diciendo que el Ministerio del Interior, Ministerio de Ganadería, Fiscales y Jueces, Productores, Intendencia y INAC, hay que jugar en equipo para resolverlo. Y eso también está puesto arriba de la mesa por el propio Ministro del Interior que convocó a una mesa amplia para poder instrumentar las decisiones. Entonces, lo primero es la jerarquía, lo segundo es entender que hay varias figuras para resolver esto y lo tercero es una serie de medidas más instrumentales que esperaremos un poco la reunión con el Ministerio del Interior para poderlas procesar. ¿Hay una industria paralela? Es decir, la carne que se roba, ¿cómo se usa? Es decir, ¿hay un mercado? ¿Hay quien la compra? ¿Hay quien la vende? Bueno, indudablemente ante la Vigeato hay un mercado que utiliza esa carne que viene de la Vigeato. Por eso es tan importante el rol de las intendencias y de INAC para poder controlar esos lugares de expendio de carne que claramente... ¿Hay carnicerías ilegales? Bueno, no sé si hay carnicerías ilegales pero hay lugares... O carniceros que compran carne ilegal. O carne robada. La casuística puede ser enorme en ese sentido pero lo que sí hay que tener es un sistema de control en los lugares donde se vende carne para sobre todo poder asegurar controlar la Vigeato y asegurar ciertas condiciones de inocuidad a la población. Recordemos que se utilizan productos que requieren cierto tiempo de espera en el animal antes de fainarlo para poder comer. Acá estamos en situaciones Se pone en riesgo la salud de la gente también. Exactamente. Entonces acá resolver esto va a exigir sentar en la mesa a múltiples actores y que estén alineados y coordinados. Ahí volvemos un poco a cómo los temas económicos condicionan todo esto y algo de lo que decía Uriarte y es con el precio que hoy tiene la carne y la situación en la que están muchas carnicerías estuvimos hablando del fin de año de 100 carnicerías por cerrar es muy tentador no corresponde pero es muy tentador para un carnicero comprar carne a la mitad de precio de la que hoy le está consiguiendo no lo tiene que hacer y es un delito pero es la situación la coyuntura en la que estamos. Sí a ver yo sería también un poquitito más cuidadoso con ese concepto que haya una situación complicada en términos económicos no justifica no habilita para nada y creo que no se puede poner ninguna figura en ese lugar ni los carniceros ni demás por más problemática que sea hay que ser muy cuidadoso en ese sentido está claro de que el precio de la carne tiene el precio que tiene por suerte para el Uruguay y eso indudablemente genera un estímulo extra a la hora de realizar de que exista oige arte la coyuntura favorece al delito eso creo que es un poco lo que lo que quiere decir también estamos hablando mucho de la carne pero el sector agropecuario va mucho más allá la carne vuelve a ser el producto estrella pero que está pasando a nivel de los otros sectores sobre todo agropecuario con el impacto que está teniendo en la soja la situación de China con la situación que atravesó el arroz difícil en los últimos años si bueno en el resto de los rubros la carne está viviendo un proceso o un momento bastante particular fruto de la mayor demanda hoy hay unos temas con China con una serie de embarques con carne que llegó a China y hubo un descalce de precios allá en China la carne uruguaya y eso está generando una problemática de coyuntura en torno a la cadena cárnica donde hubo una bajada de precios de la carne pero hay otros rubros como vos decís complicados en términos económicos como el tema arroz básicamente el arroz la granja y la lechería esos son como los tres grandes rubros hoy estamos en pleno intercambio con diferentes figuras de esos sectores para discutir el diagnóstico que lo tenemos bastante acabado pero sobre todo algunas alternativas de solución que van a exigir una coordinación y una armonización con otras esferas de gobierno como es natural pero medidas concretas para esos sectores se están trabajando en algunas medidas concretas que van a ser en articulación con medidas generales con medidas generales y con con otras esferas de gobierno hay compromisos de que ciertos costos poderlos controlar lo más rápidamente posible tarifas asociadas a tarifas públicas energía y combustible estamos en plena transición y proceso de discusión de cómo quedan las cuentas públicas por lo tanto no se puede hacer un compromiso explícito con respecto a eso la intención está clara hay que controlar ciertos costos que son relevantes para esos sistemas otro tema que se quejan sobre todo los productores de ovejas son las jaurías algunas declaraciones del ministro ya han provocado que los protectores de animales se pusieran en contra digamos cómo ve ese problema cómo se van a controlar esas jaurías bien acá justamente mencionaste la palabra clave acá no hay un control nosotros en el plan de gobierno teníamos diseñado un instituto de bienestar animal en donde tenía uno de los cometidos era poder encarar el tema de los perros que son indudablemente un problema muy grande y sobre todo para pequeños productores cerca de las ciudades en ese sentido lo que tenemos hay tres tres componentes o tres énfasis en ese en ese instituto de bienestar animal el primero es el control o sea tenemos que desarrollar un control de los perros que tienen tenedores o no tienen tenedores y donde se identifique un tenedor hay que exigir la normativa que esté chipeado que esté castrado segundo hay que generar un sistema de de poder resolver los temas de esos perros que están sueltos y en coordinación con esas ONG que están trabajando en el tema y mucho trabajando en el tema de esas ONG trabajando en el tema de los perros pero es un tema que lo tenemos que poner arriba de la mesa articular con los privados y el lo público hacer un énfasis muy grande en los aspectos de control que no se han realizado por parte de este gobierno ¿se pueden llegar a sacrificar esos animales? yo creo que plantearlo en esos términos es la forma de no encontrar la solución yo lo que creo es que hay que sentar a la mesa a todos los actores involucrados y en esto es los privados el gobierno las ONG de diseñar una lista de acciones concretas a realizarla y empezar a transitar un camino perdón pero entonces sería una solución gradual y no radical de primera yo creo que o sea eso es lo que está planteado en nuestro plan de gobierno la instrumentación de esto va va a depender si está incluido en la ley de urgente consideración este instituto de inmigración animal o no o sea que todavía no es pública y del dinero porque Cotriba no ha tenido presupuesto para fiscalizar el propio chipeo que no tuvo resultados totalmente de acuerdo pero hay posibilidad de derivar fondos para ese tipo de tareas el tema de las patentes hoy hay 80.000 patentes por año y tenemos perros con tonedores responsables en torno a 1.200.000 1.300.000 y en total cerca de los 2.000.000 y en total cerca de 2.000.000 según el último censo que estamos hablando de decenas cientos de miles de perros sin dueño de los que hay que encargarse tenemos que iniciar un proceso de control del tema de las patentes que ahí es una fuente de recursos interesante para poder resolver el tema pero lo que sí este tema no lo podemos esconder más tenemos que ponerlo arriba de la mesa poner los actores a trabajar en torno de arriba de la mesa y no arrancar de una manera en la cual no se van a construir de esa manera de esa manera se es corresponsable a ese 1.200.000 tenedores de perros que hoy pagamos la patente los que queremos que no quiere no paga y no pasa nada 80.000 es el número de patentes por año porque tampoco se tiene claro qué pasa con los recursos el tema de los recursos para la fiscalización es uno de los principales ahora que están atravesando la transición están contando con toda la información que solicitaron ¿creen que este gobierno pudo hacer más por los productores rurales en términos de bajar costos? A ver yo creo que siempre se puede hacer más uno analiza la trayectoria de cierta estructura de costos que dependen del gobierno y esa trayectoria de costos ha sido bastante crítica para los productores entonces en ese sentido creemos que sí se pudo haber hecho más en un contexto económico bastante beneficioso para el país tuvimos una trayectoria de más de 10 años con un viento de cola bien pero cuando empezó Un Solo Uruguay a exigir esta reducción de costos ya la coyuntura económica era diferente allí no se tomaron las medidas necesarias y el nuevo gobierno va a tener posibilidad de hacerlo a ver yo no estaba en el gobierno pasado yo creo que ahí hubo un tema de actitud con respecto a Un Solo Uruguay de no recibir y no sentarse a la mesa de discutir los planteos yo creo que también hay un tema de decisión política en estos temas siempre la plata va a ser escasa y siempre va a haber que asignarla con criterios políticos y ahí creo que los criterios políticos que se tomaron no fueron los que estuvieron alineados con las demandas de los productores estuvimos hablando de la inseguridad estuvimos hablando de la vigeato pero este verano te tocó en carne propia sufrir la inseguridad en tu casa en vacaciones lo contaste en twitter 3 de la mañana tu mujer siente un ruido y estaban ahí adentro de la casa que momento feo hablando de inseguridad uno de los momentos más lindos para vivir en familia uno transita esa situación pero si se despertó mi señora y tenía el ladrón en la mesa de luz y bueno con todo lo que ello implica gritos salió corriendo salió corriendo lo peor de la situación fue que bueno como en toda casa de Veraneo el desorden es permanente y bueno estaba mi hija durmiendo en el estar y bueno vi al ladrón correr pero destacás algo que en todo esto me parece valorable y que muchas veces es cuestionado y es como recibieron los agentes a ustedes pero sobre todo a sus niños y como los ayudaron a salir de ese momento de miedo yo creo que eso fue destacable tanto de la prefectura la metropolitana y la policía que bueno enseguida fueron a la casa y sobre todo tranquilizaron a mi burice que estaban bastante nerviosos con respecto al tema y cuando vieron como a la autoridad realmente se tranquilizaron hoy mi hijo quiere ser policía contabas en twitter este día exactamente bueno así que se llevaron una buena imagen si si totalmente muchísimas gracias Juan Ignacio por haber venido por favor a las órdenes el designado subsecretario de ganadería agricultura y pesca Juan Ignacio Bufa basada por desayunos informales vamos a ver como sigue el tiempo ya pasada las 9 de la mañana en Montevideo y y y y y y Gracias.